El sábado, miles de personas de la comunidad dominicana se lanzaron a las calles del vecindario Washington Heights en la ciudad de Nueva York en protesta contra la suspensión de las elecciones locales en la República Dominicana a principios de este mes. Desde la semana pasada se están llevando a cabo manifestaciones contra el gobierno luego de que la Junta Central Electoral de la República Dominicana suspendiera las elecciones municipales alegando la existencia de un fallo técnico en las urnas electrónicas. Los votantes afirman que la suspensión es un intento de continuar en el poder por parte del actual partido gobernante. Las siguientes son palabras de algunas de las personas presentes en la manifestación del sábado en Washington Heights. Las elecciones municipales fueron canceladas por un fraude o un error en el sistema electrónico. Luego de ahí no han habido explicaciones y nosotros queremos la respuesta de lo que pasó y el que haya sido responsable de eso, que se vaya. Porque siempre es lo mismo, todos los años pasa un problema. No queremos más fraudes, queremos lo mejor para el país. El gobierno ha sido un círculo vicioso desde que yo tengo uso de razón, desde que yo nací siempre ha habido una corrupción, nunca se ha podido gobernar el país dignamente. Hace 11 años me fui de mi isla y no puede ser que 11 años después sigamos peleando por lo mismo, ya está bueno. Yo como profesional tuve que emigrar de mi país, por eso, buscándole un futuro a mi hija. Así, la generación de mi hija, o sea, esa generación necesita que en verdad despertemos y que en verdad nosotros seamos para ellos, le dejemos una patria limpia. Estamos en un momento crucial para lo que es el relevo partidario de nuestro país, que es muy necesario, porque tienen un desastre allá, casi como si fuese una dictadura moderna. El mensaje para los miernos es que miren cómo estamos en la calle, todos los ciudadanos reclamando nuestros derechos y que lo estamos vigilando muy de cerca. Yo creo que las elecciones trajeron realmente una conclusión de eventos. Fue como la gota de que derramó el vaso en un país que realmente ha soportado muchos abusos, mucha corrupción. Me parece tan fascinante porque creo que ese idealismo que a veces perdemos, este momento nos trae de vuelta esa unión. Creo que es una unión que está ocurriendo en toda Latinoamérica, se siente como una entidad de unión también entre países. Entonces me parece que el mensaje es que sigamos en la lucha, que siempre hay, que hay unión en el pueblo y que eso nos trae fuerza. El pueblo unido jamás será vencido. Las últimas palabras pertenecen a la actriz Laura Gómez de la serie de televisión estadounidense Orange is the New Black. Según se informó, funcionarios de la República Dominicana están investigando los presuntos fallos en las urnas electrónicas y han fijado como nueva fecha para las elecciones municipales el próximo 15 de marzo.